Hola, muy buenas a todos familia. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Aquí en el canal tenemos muchísimas cosas importantes por ver. Creo que el vídeo os va a gustar mucho y también os voy a comentar algunas altcoins que he acumulado un poquito, que son de baja capitalización, muy interesantes y algunas de las que prácticamente nadie está hablando, al menos que yo haya visto. Pero como siempre, no soy tu asesor financiero, no doy consejos de inversión, haz siempre tu propio análisis y sé consciente de los riesgos. Entonces, con todo esto dicho, vamos a empezar viendo que hemos tenido un rebote en el mercado. Ya veis que rápido cambian las cosas en cripto y nos vamos directamente para ello hacia la pantalla. Entonces, como digo, rebote, ligera recuperación en los mercados. Bitcoin en las últimas 24 horas sube un 3%, Ethereum un 4%, BNB se acerca de nuevo a los 500 dólares con un 5% y Solana, la que mejor recupera dentro del top 10, como estáis viendo, que sube más de un 10% actualmente. Entonces, si vemos muy rápido el gráfico de Bitcoin, ha respondido al alza en esta zona de soporte de suelo que teníamos aquí bastante importante, en la zona de 51.000, que consiguió romper, pero muy buena señal que haya rebotado con tanta fuerza, ¿vale? De este modo tan rápido, dejando en vez de cuerpo de vela esa mecha. Y nos vamos, volvemos para aquí directamente, el índice de miedo y codicia que sigue en esa zona que teníamos en octubre de 2023, ¿vale? Si me quiere cargar por aquí. Y, bueno, vemos también un poquito las burbujas cripto, que como digo, pues hoy todo teñido de verde, mientras ayer, pues, caucundía el pánico. Y la desesperación, ya veis que rápido cambian en cripto las cosas. Entonces, ¿vale? Controla las emociones y ten claro tu objetivo. Yo, ya sabéis, mi tesis, ¿vale? Por lo que estoy invirtiendo en criptomonedas es que va a haber un bullrun y que va a haber un all season. Evidentemente hay que ser consciente de los riesgos, controlar el riesgo, pero mi objetivo, pues, va a ser acumular las altcoins, las criptomonedas, los proyectos que a mí me interesan y al mejor precio y la máxima cantidad posible de aquí a este potencial bullrun. ¿Por qué? Porque es algo que pasa cada cuatro años, ¿vale? Entonces, eso no cambia. Y si vemos el índice de miedo y codicia, ¿vale? Como digo, por aquí, pues, en otras páginas como CoinStat está ya en miedo extremo. Y es que si vemos este indicador, pues, nos guía, de hecho, si vemos la zona azul, que sería esta de aquí, ¿vale? Se me está petando un poco el ordenador, no sé si será el calor. Entonces, en la zona azul son buenas zonas para vender, ¿vale? Generalmente. Y la zona de miedo suele marcar la zona de suelos, ¿vale? Cuando hay miedo extremo, ya lo estáis viendo. Por tanto, comprar en la zona roja históricamente y vender en la zona de euforia extrema, ¿vale? De codicia, la zona azul en este caso, pues, suele funcionar bastante bien. Como digo, ahora mismo, pues, estamos en miedo extremo. Evidentemente, esto no significa, ya lo dije por el grupo de Telegram, las caídas de ayer, ni ayer nos íbamos al infierno, ni hoy nos vamos ya directamente a los 100.000 dólares, ¿vale? Las cosas llevan más tiempo y hay que tener más cosas en cuenta que vamos a ir viendo ahora. Entonces, como digo, yo estoy aquí por una, por esa tesis que tengo, que creo que va a volver a haber Bullrun, que creo que va a volver a haber All Season, evidentemente, con gestión del riesgo habrá que ir adaptándose. Y hay que ser consciente de los riesgos, sobre todo en las altcoins, de que no pase, de que muchas se van a quedar por el camino. Ahora, al final del vídeo, tenéis la línea de tiempo por aquí, os comento un poquito cuáles he acumulado y por qué, ¿vale? Que hay un par de ellas que son muy, muy interesantes, a mi opinión, para que tú hagas tu propio análisis y, oye, pues, saques tus conclusiones, ¿no? Entonces, hay que hacer un poquito lo que hace el contrario de lo que hace la masa, no dejarse llevar por los miedos, los medios de comunicación, las noticias que crean FUD, ¿vale? Que crean miedo, muchas veces también eso está manipulado, al igual que lo vais a ver, ya pasó clarísimamente en el anterior ciclo, 2020-2021, noticias muy positivas, que si Coinbase a la bolsa, que si los futuros de Bitcoin, etcétera, etcétera, cuando estábamos en máximos históricos, todos los periódicos publicando, todo el mundo retail, que no ha estado nunca en cripto, entrando, poniéndose a comprar, ¿vale? Bitcoin y criptomonedas en máximos históricos, creyéndose que se iba a los 100.000, a los 200.000, etcétera, etcétera. Y, evidentemente, fueron la salida de liquidez para que los grandes, de verdad, salgan y no cause mucho ruido, porque está entrando, como digo, el retail, mientras ellos aprovechan para ir saliéndose. ¿Vale? Esto funciona así. Entonces, quiero contaros una anécdota, y es que ayer, ya sabéis que tengo gato, bueno, pues pocas veces lo hace, de hecho, una, dos o ninguna al mes, más o menos, pero a veces, en la madrugada, se pone a rascar la puerta. Entonces, voy con esta anécdota, que no te dejes controlar por las emociones y seas lo más frío posible. Como digo, si tienes un objetivo y tienes esta tesis, esta creencia, de que va a volver a ver Bull Run, y va a volver a ver Al Season, y asumes los riesgos, pues ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Vale? Los mejores momentos de compra, y esto no es ningún tipo de consejo de inversión, históricamente, ya lo estás viendo, es cuando hay miedo extremo en el mercado. ¿Vale? Cuando compra el 10%, no cuando compra el 90%, que es siempre siguiendo velas verdes y máximos históricos. Entonces, bueno, como digo, no lo suele hacer, y me lo tomé un poco como una señal, me parece bastante curioso, pero bueno, a las 6 de la mañana, en concreto, se puso a rascar la puerta, que por cierto, voy a ir a por él y os lo presento, que ha salido alguna vez en el canal, pero hace mucho que no lo saco. Bien, pues como veis, es este de aquí, para quien se lo pregunte, es un British Sorger, y bueno, como digo, pues esta pequeña anécdota, ¿vale? Y a lo que voy, me despertó a las 6 de la mañana, rascando la puerta, cogí el móvil, ¿vale? No sé por qué me dio por coger el móvil y mirarlo, pues un poquito de notificaciones y tal, vi que el mercado se estaba desplomando, y lo que hice es comprar Ethereum en 2300, me acuerdo perfectamente, cerrar el móvil, volver a quitar, a ponerlo en silencio y sin datos, y me volví a la cama a dormir tan tranquilo, y vi a las 6 de la mañana que el mercado lo que estaba haciendo era desplomarse, como digo, lo que hice es comprar e irme a dormir tan tranquilo. Me lo tomé un poquito como una señal también, porque ya digo que no suele hacerlo, y me pareció bastante curioso, así que muchas gracias, Majo. Y como digo, yo sé que cuesta, pero tenéis que intentar controlar las emociones, ser fríos con el mercado, ya sé que cuesta, ¿vale? Cuando estamos en rojo, cuando llegan las dudas, el miedo, etcétera, pero tenéis que intentar dejar las emociones a un lado. Bien, continuando, el retorno de Bitcoin por meses. Fijaos que los años más positivos, digamos, o que más meses positivos ha habido, serían 2013, solo 4 meses en negativo, ahí lo estáis viendo, 2017, solo 3 meses en negativo, y luego tendríamos, ¿vale? Quiero que os fijéis, el 2023, solo 3 meses en negativo, y este 2024, solo abril y junio habían sido negativos. Es totalmente normal, ya lo hemos comentado, que haya correcciones, nada sube parabólico, y de hecho es sano para el mercado, para la gráfica a nivel técnico, ¿vale? Y, bueno, simplemente es que los mercados funcionan así. Decir también que tuvimos un 2023 bastante positivo. Ya lo estáis viendo, al igual que inicios de este 2024. Otro punto, quien está vendiendo no son los grandes, ¿vale? Quien está capitulando, quien está vendiendo en pérdidas, la mayoría son inversores retail, ¿vale? Inversores que se han asustado y han salido de mercado. Pasé una encuesta por Telegram y, por suerte, vosotros, mi comunidad, he visto y me alegra, la verdad, que muy, muy, muy poquita gente había vendido en pérdidas parte o el total de sus criptomonedas. Puso una opción que era, para quien hubiera vendido todo, pero, evidentemente, me imagino también que si esa gente que haya vendido todo, pues se habrá marchado también de los canales de YouTube, de los grupos de Telegram, etcétera, como pasará en el bull market. Por eso hay muchos canales de YouTube que tienen 100.000 seguidores y 1.000, 2.000, 5.000 visitas por vídeo, ¿vale? Porque se hincharon durante el bull market y, luego, finalmente, el 90% de la gente pierde dinero y, simplemente, se va del mercado cripto. Entonces, como nos dice aquí la cuenta de Arkham en Twitter, ¿vale? Chicos, vosotros estáis vendiendo vuestras monedas, pero BlackRock, MicroStrategy, Grayscale y Fidelity no están vendiendo. ¿Por qué? Pues será ellos que tienen mucha más información, recursos, experiencia, y, etcétera, que nosotros no están vendiendo. ¿Será que queda más recorrido? No lo sé, dímelo tú, ¿vale? Vemos también MicroStrategy, que no para, lo hemos comentado y lo he ido pasando por Telegram, de comprar. De hecho, ha comprado 12.000 Bitcoin más en este, creo que ha sido en el segundo trimestre de 2024, ¿vale? Voy a cerrar una pestaña porque se está ralentizando esto. Yo creo que del calor. MicroStrategy quiere vender 2.000 millones en acciones para comprar más Bitcoin, ¿vale? Y esta noticia, como veis, es del 4 de agosto, de hace nada. Entonces, este punto, ¿vale? Vamos con los tipos de interés, que esto es importante. No es que se bajen tipos de interés, que sabéis que los analistas y los expertos decían que en septiembre se iban a bajar tipos, pero ahora con la caída de las bolsas, una recesión asomando y malos datos, algunos, ¿vale? No todos, porque tampoco está tan mal la cosa, yo creo, en los datos que se están viendo en Estados Unidos, pero algunos datos hacen ver que podría acercarse una recesión, ¿vale? Eso está claro. Entonces, se prevé que incluso haya una reunión de emergencia y bajen los tipos antes de esa reunión de septiembre o que en la de septiembre o en esta que haya lo bajen bastante, un 0,5, 0,75, incluso un punto, que sería bastante. Entonces, fijaos que aquí tenemos en azul cuando ha habido esas bajadas y esta sería la recesión de 2008, que esto sería la caída del S&P 500 de un 56%, y aquí, en la bajada que hubo cuando el bicho que cayó el S&P 500 un 28%. Ahora nos vamos a ir a ver qué pasó con Bitcoin cuando esto sucedió. Entonces, el bicho, ¿qué pasó? Mirad, la FED bajó medio punto los tipos de interés para, pues, estimular la economía, para que el dinero sea más accesible, se dé más préstamos, etcétera, etcétera, más facilidades, ¿no? El 3 de marzo de 2020. Bien, pues nos vamos a esa fecha en el gráfico de Bitcoin. Perfecto, 3 de marzo, ya digo, de 2020. Estamos aquí, ¿vale? ¿Qué vino tras esta bajada? Pues fijaos, esta caída ahora la medimos, pero es que tras esto, el 15, ¿vale? Aunque esta sea del 16, el 15 de marzo, la FED reduce su tasa de referencia a cero para tranquilizar los mercados, aparte de ponerse a imprimir más dinero, ¿vale? Lo redujeron a cero. Como digo, esto fue el día 15, si recuerdo bien de memoria, aunque esta noticia se dé del 16, pero pues fijaos que tras esto y reducirlo a cero, luego la recuperación fue tremenda y tuvimos un bullrun histórico, ¿vale? Para Bitcoin y para las altcoins también. Tuvimos un alt season muy, muy fuerte en esos, en el anterior ciclo, básicamente, ¿no? En 2020, 2021. Ahí lo tenéis. Entonces, decir que este punto quería tocarlo. Creo que podemos ver más caídas al corto plazo, ¿vale? Por supuestísimo, gestión del riesgo, haced un DCA más amplio, ¿vale? Es decir, marcaos diferentes zonas para las criptomonedas que os interese acumular, cuidad vuestra liquidez, guardaos siempre algo de liquidez, 10-15% como mínimo, porque siempre van a salir nuevas oportunidades, vais a descubrir una nueva criptomoneda, como por ejemplo voy a hablaros yo de algunas de las que he acumulado, de baja, muy bajita capitalización, como digo. Algunas, no es consejo de inversión, ni el vídeo lo patrocina nadie, ¿vale? Hablo de ellas porque son las que personalmente he acumulado en esta ocasión y así os lo voy comentando. Igual que el otro, ya os dije que lo que acumulé fue Bitcoin, Ethereum y Solana, que son las tres principales posiciones en mi portfolio, sobre todo Bitcoin, es la que más peso tiene y así va a continuar. Y pues simplemente eso, DCA progresivo, siempre gestionando el riesgo. Ahora iremos al final del vídeo también con una reflexión. Vamos a ver el tema de las altcoins, cómo está, porque si vemos el others, que serían todas las criptomonedas, exceptuando, aquí lo veis, el top 10, ¿vale? Es decir, Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, todo el top 10, es decir, puras altcoins de alta, media y baja capitalización. Y vemos que estaría en esta zona de aquí, que es una zona de soporte, que también ha reaccionado bastante bien, con una subida, pues bueno, desde el mínimo y dejando esta mecha hasta el punto actual de un 20%, ¿vale? Así que ya digo, ha reaccionado bastante bien. Esto sería para las altcoins. Si volviéramos a visitar este nivel, ¿qué podría pasar? Pues evidentemente veríamos caídas y bastante pronunciadas para las altcoins. Nadie sabe si vamos a ver esto. Yo creo que al corto plazo podemos caer algo más, ya digo, y ya hemos visto que los recortes de tipos de interés al corto plazo suelen producir caídas, aunque luego sea bastante positivo y suele haber una recuperación rápida. Y bueno, podríamos venir a visitar este nivel, pero sería pues ya nivel de bear market, ¿vale? No mínimos históricos, que serían estos, pero serían niveles de bear market. Entonces, ¿qué criptomoneda se ha acumulado en esta ocasión? Y esto es, yo personalmente, de ti pues depende qué narrativas te gusten más o menos, ¿vale? Cómo tengas conformado tu porfolio y pues qué criptos vayas investigando y te vaya interesando añadir. Fijaos, he añadido ondo, esta no es de bajo market cap, ¿vale? Las otras que vamos a ver sí. Entonces, bueno, creo que está en un buen punto, por aquí en 0.71. Yo he ido acumulando en 0.80 en un dólar, he llegado a acumular en dólar 40, ¿vale? Por aquí casi máximos históricos también. Así que bueno, he vuelto a acumular algo más de ondo. Tenemos OM Mantra, también sería de alta capitalización de RWA. De momento no he acumulado. Si llega a este nivel de los 0.70, seguramente acumule más un poquito. Recordemos que ondo todavía no está en Binance, pero sí está en Coinbase. Y mantra, al contrario, no está todavía en Coinbase, pero sí que está en Binance, curioso. Esta Mapple, que es mucho menos conocida de RWA, tiene mucha menos capitalización de mercado, ha llegado a estar en 70 dólares, como veis aquí, y está ahora mismo en 12. Por tanto, por narrativa y creyendo que en un Alciso me parece un buen punto de compra y es una de las que he acumulado. Luego tendríamos Alefium, que es un proyecto también que se mina, descentralizado, muy similar, por así decirlo a Caspa, pero de mucha menos capitalización de mercado. Este proyecto respondió muy bien a nivel técnico. Fijaos, pasando aquí del dólar a superar los 2 dólares, ¿vale? Fijaos, hizo bastante más que un 100% desde este punto y no estoy cogiendo el mínimo, ya lo veis, 112% hasta ese punto tras las caídas que vimos hace un mes. Entonces, ¿vale? Toda esta caída, quiero decir, muy buena recuperación, también ha reaccionado bien a este punto y, pues bueno, he acumulado algo más de Alefium, quien quiera investigar el proyecto y luego una criptomoneda que creo que nadie ha hablado aún en habla hispana, que creo que va a dar bastante, bastante de qué hablar y, como digo, este vídeo no está patrocinado, no me está pagando, no tengo nada que ver, etcétera, etcétera, está ahí, TARS, ahí. ¿Qué es esto? Pues fijaos, es una criptomoneda de inteligencia artificial que está en Solana, ¿vale? Con todo el potencial que tiene el ecosistema y no solo eso, sino que está auditada y está incubada y apoyada por la Solana Foundation. Tiene muy poquita capitalización de mercado, usa tecnología de chat GPT 4.0 y, como digo, es un proyecto que he descubierto, me posicioné un poquito hace una semana atrás, se lo comenté a los miembros de mi comunidad VIP, ¿vale? Que no lo conozca, es una comunidad de Telegram para estar en contacto conmigo, que, por cierto, en estas caídas creo que también viene muy bien a nivel psicológico a mucha gente, sobre todo principiantes, así que si queréis tener contacto directo conmigo, bien por privado o por el grupo, ¿vale? Que tenemos varias categorías, pues vas a encontrar el link en la descripción con un poquito más de info, me puedes escribir y preguntarme, ¿vale? Sin ningún problema y, bueno, fijaos Tarsa ahí por si alguno se lo pregunta y, como digo, esto no es ningún tipo de consejo de inversión, ¿vale? Haced vuestro propio análisis, este vídeo no está patrocinado ni me está pagando Tarsa ahí ni nada, pero, bueno, sí que creo que os fijéis ayer, por lo menos, creo que estaba aquí entre lo más buscado, voy a ver si sigue, ¿vale? Sí, fijaos, más visitados, Bitcoin, Júpiter y Tars ahí, que es una moneda que está en el puesto 800 por capitalización de mercado, ¿vale? Fijaos, puesto 834, como digo, esta moneda está auditada, ¿vale? Por Certi, que ahí lo veis, fijaos en la gráfica, el desbloqueo de tokens que evidentemente hay que mirarlo, no es una locura, es progresivo, entra dentro de lo normal en este tipo de proyectos y, bueno, pues si vemos un poquito la web, creo que lo pone por aquí, ¿vale? Fijaos, utilizando tecnología de XAGPT 4.0 y baqueada por la Solana Foundation, esto lo podéis ver en las rondas de financiación que ha levantado varias y se incubó también, de hecho, por la Solana Foundation, entonces, muy poquito market cap, narrativa muy potente, ecosistema de Solana, para mí, me gusta mucho, ya sabéis que me gusta mucho la IA, a esta criptomoneda, siendo de bajo market cap, la verdad que he hecho una entrada fuerte, ¿vale? Evidentemente, no es un 5% en mi portfolio ni muchísimo menos, pero he entrado, bueno, pues con un cierto capital, por cierto, es curioso, pero está listada en Bybit y Gate.io, que son exchanges bastante grandes y, bueno, Mexc, que también se considera un tier one, que de hecho, bueno, yo la he comprado personalmente en Mexc, si no tienes cuenta en ninguno, Mexc es el que te voy a dejar en la descripción por si te quieres hacer una, que de hecho, ahora mismo, no hay comisiones en spot y las de futuros, están de descuento, llevan meses de descuento, creo que es el exchange que menos comisiones tiene, si la compras en Mexc, de hecho, a mí no me vas a generar nada, ¿vale? Porque como digo, no tiene comisiones en spot, está a cero desde hace unos meses, pero bueno, si te interesa, pues ahí te lo dejo, que si alguna vez las ponen, pues me estarás apoyando, si las ponen de nuevo, ya digo, así que un proyecto muy interesante, si alguien le quiere echar un vistazo, como digo, no es consejo de inversión, esta criptomoneda, si hay un al season fuerte con la narrativa que tiene en la red de Solana, etcétera, etcétera, y con lo fuerte que está, puesto número 800, evidentemente, aquí se puede haber un pelotazo, se puede pegar una multiplicación de por 30, por 50, tranquilamente, si viene un al season fuerte o similar a lo que vimos en 2021, o se podría ir a cero, como ha pasado con Opsec, por ejemplo, que también era de IA, en este caso lo que pasa que bueno, está auditada por Certi, y como digo, incubada y apoyada, baqueada por la Solana Foundation, para si alguien quiere empezar a buscar más información, creo que esta criptomoneda, si va haciendo las cosas bien, va a acabar dando de que hablar, de hecho, como veis, los más visitados, Bitcoin, Júpiter y Tarsa, ahí, una moneda del número 800 por capitalización de mercado, y aún nadie, al menos en Comunidad Hispana, está hablando de ella, no quiero meter fomo, ¿vale? Son datos, nadie en Comunidad Hispana está comentando esta criptomoneda, creo que nadie la ha comentado, no veo todos los canales de YouTube, ¿vale? De hecho, veo poquitos vídeos y poquitos creadores, pero que yo sepa, pues no he oído hablar, o anhelas en vídeos de IKAOS, que por ejemplo, este vídeo, pues no va a salir en la miniatura ni nada así, o vamos, no lo tengo pensado, entonces quizás alguien sí que la ha comentado, llame que decís qué os parecen comentarios, os estoy leyendo, espero que el vídeo de verdad os haya gustado, un poquito como reflexión final, que también quería comentar, me parece importante que practiquéis y aprendáis, aprendáis a vender, es decir, la próxima vez que una criptomoneda os suba un 200%, un 300%, os dupliqué, id vendiendo pequeños porcentajes, ¿vale? Porque luego llega el ciclo alcista, llega el bullrun y a mucha gente le puede la avaricia, la codicia, le pueden las emociones y no vende porque va a subir más, porque hay gente, noticias, youtubers, etcétera, etcétera, que dicen que va a subir más. Por cierto, esto lo he dicho en algún vídeo, pero yo vi contenido cripto en el ciclo anterior, yo supe salirme y todo el mundo, ¿vale? decía que nos íbamos a los 100.000 dólares en Bitcoin. ¿Qué pasa? Yo ya sabéis que para este ciclo tengo más o menos pensado vender Bitcoin en 100.000, 125.000 y 150.000 y las diferentes criptomonedas, pues bueno, Ethereum y Solana también tengo unos precios Target, objetivo y las altcoins, estamos en un mercado dinámico, iré viendo, iré ajustando un poquito, ¿no? Pero si yo digo he vendido Bitcoin en 100.000, bueno, he vendido Bitcoin, he vendido Ethereum, tal, voy vendiendo por tramos, lo voy comentando y llegará un punto en el que me haya salido si todo va bien completamente de mercado y Bitcoin es la única que me va a dejar como mínimo un 25% al largo plazo. Entonces, ¿qué pasa? Si en ese punto yo estoy salido de mercado, ¿vale? Y, pues bueno, no voy a hacer vídeos diciendo Bitcoin va a seguir subiendo porque va a estar llegando retail a comprar en máximos, ¿vale? Y va a estar buscando que le digan que todo va a seguir subiendo, esta altcoin será la siguiente en explotar, esta memecoin va a llegar a un dólar, todo este tipo de contenido. Entonces, la gente que haga ese contenido, que es lo que pasó en el ciclo pasado, es la que va a seguir recibiendo visitas, suscriptores, a generar comisiones de afiliados, a vender infoproductos si lo hace, etcétera, etcétera. Así que mucho cuidado porque mi opinión es que muchos de los que decían que nos vamos a 100.000 habrían vendido al menos parcialmente antes de todo eso, ¿vale? en 30.000, en 40.000, en 50.000, ¿vale? En esos puntos y no nos vamos a los 100.000 porque como digo, si dices, oye, ya me he salido de mercado, ya no es momento de acumular. Está llegando muchísima gente retail de golpe al mercado que busca ese tipo de contenido y hay mucha gente que se lo va a dar. Así que mucho cuidado con ver eso porque te va a dar expectativas poco realistas y no vas a poder vender. Y en definitiva, bueno, que me alargo, espero que el vídeo os haya gustado como reflexión, eso, hice aprendiendo a vender por pequeños porcentajes como comenté yo en Telegram con determinadas criptomonedas, con las memes cuando explotaron, con Pepe, con Trump, con Turbo, aunque a Pepe y a Trump, por ejemplo, la reentré, ¿vale? Cuando tuvieron una corrección desde el punto que yo vendí, os lo dije, volví a entrar, de hecho a Trump varias veces, cuando lo de la oreja y tal, por acumular más tokens porque creo que va a haber un alt season y las subidas que hemos visto no son nada comparado a si viene un alt season similar a la de 2021. Así que nada, ahora sí, espero que el vídeo os haya gustado, si buscáis un exchange para comprar tenéis varios con descuento en comisiones, así también me estáis apoyando y os lo agradezco muchísimo y nos vemos muy pronto tanto en el canal de Telegram como en el próximo vídeo.